Música Mira Joel Y a vos no te molesta que te digan Guillermo No importa No te molesta No, no te molesta porque la otra hermana hubiera de eso el nombre No por eso pero No, porque como la otra hermana hubiera de eso el nombre No, porque como la otra hermana hubiera de eso el nombre Pero de preferencia Joel Sí, de preferencia Joel Joel, Joel Ah, ok ¿Me quiero de trabajo? Ah, sí ¿Voy a trabajar? ¿De qué es ahora? Mañana me toca Mañana lo hago Eso, bárbaro Aquí está el divo El divo de la plaza Muchas chicas preguntan por él Bárbaro Todo un modelo Profesional Vaya, venga, juega Gracias, gracias Amigos Bueno, bueno Bueno, bueno Ahí estamos Excelente Comentamos Porque estamos Comentamos